¿Qué son los tratamientos actuales para la artritis reumatoide? Los tratamientos actuales para la artritis reumatoide lo dividimos en tres grupos, que son los medicamentos analgésicos y antiinflamatorios, los medicamentos modificadores de la enfermedad, los cuales se dividen en dos clases, los medicamentos convencionales y los medicamentos biológicos, los cuales todos tienen el objeto de disminuir el proceso inflamatorio producido por la artritis reumatoide y una vez que se disminuye este proceso inflamatorio hay limitación del daño articular, del dolor y de la destrucción articular. Actualmente existen medicamentos de alta tecnología genética denominada terapia biológica que están dirigidos contra puntos claves en el proceso inflamatorio de la artritis reumatoide como es el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6, que al ser bloqueados evitan el proceso inflamatorio y la destrucción articular mediada por la artritis reumatoide. ¿Qué son los tratamientos de la artritis reumatoide?